El cantante argentino Miguel Atilio Bocadoro Hernández es mejor conocido como Diego Verdaguer. A lo largo de muchísimos años, él logró tener una prolífica carrera musical. Sin embargo, este viernes 28 de enero se dio a conocer que tristemente había partido de este mundo. Las causas de su pérdida fueron complicaciones derivadas de la enfermedad mundial. Esto precisamente lo dio a conocer la familia de Diego a través de redes sociales oficiales. El cantante partió de este mundo con 70 años de edad en Los Ángeles, California. Diego Verdaguer nació en Buenos Aires, Argentina, pero también tenía nacionalidad mexicana. El cantante tuvo una hija de nombre Ana Victoria, con la también intérprete Amanda Miguel. A lo largo de su trayectoria musical, el argentino vendió más de 20 millones de discos, tan solo en América Latina. Diego también fue acreedor de más de 20 discos de oro y fue nominado al Grammy Latino en tres ocasiones. Por si esto fuera poco, Diego fue compositor de más de 50 clásicos populares de la música en español, además de que también produjo más de 20 discos, 9 de los cuales fueron de su esposa Amanda Miguel. Debido a esta exitosísima y larga carrera musical, se estima que la fortuna de Diego Verdaguer asciende a los 15 millones de dólares. Por su parte, la fortuna de Amanda Miguel se estima que se encuentra entre los 4 millones de dólares, sin contar lo que ahora ella va a recibir de herencia por parte de su esposo. A través de distintas plataformas de internet, la familia de Diego Verdaguer se encargó de dar a conocer la noticia de la triste pérdida del cantante. Mediante un comunicado, señalaron que el cuerpo de Diego se había quedado atrás para que el cantante siguiera su camino. La familia de Diego Verdaguer también pidió la comprensión de todo el público en general. En estos momentos tan difíciles y complicados. Lo más sorprendente de esta noticia fue que tan solo una hora antes de dar a conocer el comunicado, Diego Verdaguer había publicado en su cuenta de Twitter un mensaje dedicándole la canción más icónica de Amanda Miguel, asegurándole que ella siempre es y será la que le rompió el corazón. Para despedirse de su pareja, Amanda Miguel escribió un corto pero muy intenso mensaje, el cual dice, siempre te amaré. Recordemos que ambos compartieron casi 50 años de vida. Posteriormente, la disquera de Diego, Diem Music, compartió el mismo comunicado. De hecho, esta disquera se llama Diem, haciendo un honor a la pareja. Diego, Amanda, D-I-A-M, Diem. Diego Verdaguer desde siempre quiso convertirse en cantante. Sin embargo, no fue hasta los 17 años de edad que su carrera musical comenzaría y se iría hasta el infinito y más allá. Con tan solo 17 años de edad, Diego Verdaguer lanzó su primer sencillo, llamado Lejos del amor. A partir de ese momento, todo fue en ascenso para el joven cantante, el cual por supuesto llegaría muy lejos para mostrarnos ese enorme talento. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.